Salve, pues vamos en menos de otro corridazo, eso que se llama la Expo del Minilink, claro que sí, pues en la voz de un compa por acá. Y eso dice, ah, sí. Era una mañana muy soleada, le eché el grito a mi plebada y me fui a despabilar. Muy lamentada, Expo agrovesa que año por año se ponía en Culiacán. Éramos varios en caravana, punteros y avanzada, recabalda de mi cuidad. Y cuando yo descendí del carro jamás hubiera pensado de esa anónima llamada. Le echaron el pintazo a los guachos, por ahí en el minilicenciado. Anda junto con varios muchachos, con chaleco y con gachucha negra. Y también trae dos rabios colgados. Cuando supe que era yo la presa, se me vino a la cabeza que me tenía que pelar. Me fui caminando al parqueadero cuando varias camiones están desolados que a tocar. Rápido me di la media vuelta, Chávez lo mandó una alerta, van por mí, yo soy el blanco. Conseguí un reto improvisado pasando la ley del valle y me recogí un carro blanco. A lo que yo me estoy refiriendo, es que a mí me pusieron el dedo. Primo Niebre andaba conmigo, pero no le salió bien la trampa. Por el monte me le fui escurriendo. ¡Vaigamos!